¿Cómo estáis? Gran premio de Italia. Empiezo muy rápido por lo, digamos, fundamental. Victoria de Max Verstappen, 10 consecutivas. Nadie en la historia de la Fórmula 1 ha conseguido ganar 10 carreras seguidas. Doblete de Red Bull, 6 dobletes esta temporada. Y ya he perdido la cuenta, pero creo que son 15 carreras consecutivas ganadas por Red Bull si juntamos la del año pasado. Bestial. Más carga de dinámica, menos velocidad de punta en las rectas, pero menos degradación. Y al final le salen los números, le sale todo bien y sigue haciendo historia Max Verstappen que... Sí, no sé, a este paso creo que va a ganar todas las carreras que quedan porque no tiene rival. Dejamos esto a un lado. Tengo que hablar del podio de Carlos Sainz, del fin de semana de Carlos Sainz, que ha sido un espectáculo el fin de semana. Y ¿sabéis lo que pasa? Que Carlos está condenado a hacer fines de semana como este. Porque si no, en Ferrari está muerto, no tiene nada que hacer. Está condenado a ser más rápido que Leclerc el viernes en cada sesión de entrenamientos libres. El sábado hacer una posición por delante de Leclerc y estar en carrera sacando los codos. Porque es obvio que hoy, en el Gran Premio de Italia, el podio que tenía Ferrari no le gustaba. Quería cambiar un nombre. Y solo así se explica algo que hoy ha sido la confirmación ya, la prueba del algodón evidente de que Ferrari tiene un número uno. Bueno, a pesar de que Freddy Basser salga con toda su desvergüenza a decir que no, que desde el principio de temporada han ido repitiendo que no hay número uno en Ferrari. A ver, podéis decir lo que queráis, pero vuestras actitudes, vuestras acciones en la pista lo demuestran. Y ya lo he dicho alguna vez en algún Gran Premio donde Carlos llegaba con más velocidad y le pararon los pies, le dijeron. Cuando Carlos llegaba y tenía más velocidad que Leclerc y podrían permitirle pasar, ver si se podía ir y ir por un objetivo más grande. ¿Qué decía Ferrari? Mantener posición. Mantener posición. Esto se ha repetido varias veces este año. Llegó el Gran Premio de Inglaterra, que no sé si os acordaréis, pero hizo la parada Carlos antes del coche de seguridad. Salió un coche de seguridad después, todo el mundo entró a cambiar neumáticos, él se quedó fuera y claro, estaba claro que iba a sufrir como un perro. Le pasaron por encima, pero el primero que le pasó por encima fue su compañero de equipo. Nadie dijo entonces que parara. Y me parece lógico, porque la máxima de Ferrari es que ellos no trabajan para un piloto, para un hombre. Sino que trabajan para el bien del equipo. Perfecto, lo compro. Luego llegó a Hungría. Y en Hungría, Charles Leclerc, que estaba detrás, y Ferrari le lanza un undercut a Carlos Sainz. Sí, y Leclerc le gana la posición. A ver, los undercuts son unas herramientas estratégicas que sirven para ganar posiciones a los rivales. No a tu propio compañero de equipo, porque al final cambias una posición por la otra. Y es un poco feo. Un poco feo. Pero bueno, aceptamos a Undercut como animal de compañía. Todo va bien. Y llega este gran premio. Llega este gran premio. Carlos no puede parar a Verstappen, aunque lo hace extraordinariamente bien sacando los codos y tal. Verstappen le ve, está deslizando, tiene menos carrera dinámica. Esto no lo sabían en Red Bull. Formaba parte del plan. Y solo espera. Lo intenta alguna vez, pero luego espera, porque sabe que tarde o temprano los neumáticos de Carlos le van a ir haciendo perder velocidad. Le adelanta. Luego llega Checo Pérez. Checo Pérez que ha estado muchas vueltas detrás de Carlos y no conseguía encontrar un hueco. En algunos momentos de máxima agitación ha tenido que sacar mucho los codos. Y el propio Checo ha dicho por radio que esas maniobras, que estaba frenando, que estaba cambiando de dirección en frenada, cosa que no era cierta y tal. Teníamos la esperanza de que Leclerc, que estaba detrás de Checo, le incomodase. Porque estaba en zona de DRS. Y decimos, venga, pues si le incomoda, Checo va a tener que vigilar también detrás y no solamente delante. Y esto le va a dar oxígeno a Carlos. Mira tú por dónde lo que son las cosas. Cuando Checo ya ha pasado a Carlos y se ha ido, y Carlos ha seguido viviendo sin DRS, porque se ha pasado toda la carrera sin DRS, hemos visto al Leclerc más agresivo. El Leclerc más agresivo ha sido con Carlos. Increíble. Y tú dices, bueno, ya está. Vamos a pensar estilo Ferrari. Que no nos pueda el DNI ni la bandera de España, que somos todos españoles, ni que somos amigos de Carlos. Vamos a pensar como Ferrari. Lo mejor que se busca siempre en Ferrari es lo mejor para el equipo. ¿Qué tiene el equipo? Un podio, una tercera posición, y una cuarta. 27 puntos. ¿Tiene opciones de ir a por los que se han ido de Red Bull a cogerlos a alguien? No, intocables. ¿Hay peligro por detrás? No, Russell está demasiado lejos. Bueno, pues ya está. Tercero y cuarto. Pero es que a Ferrari da la sensación que ese orden no le molaba. Que no querían que Carlos estuviera en el platillo volante del podio encima de la marea roja que se monta al final de la carrera. Porque han permitido a Charles Leclerc atacar. Le han permitido atacar. De hecho, cuando Carlos empieza a decir, oye, por favor, llevemos esto a casa. O sea, esa comunicación que tenía que haber salido de Ferrari, sale de Carlos. Dice, tíos, que somos tercero y cuarto. Claro, es que si Leclerc le pasa, en el mejor de los casos, arriesgando, porque para pasar a Carlos había que arriesgar. Si Leclerc le pasa, ¿cuál es el beneficio de Ferrari? Ninguno. Porque iban a tener un tercero y un cuarto. O sea, no cambiaba nada. 27 puntos. Es lo mismo. Pero, por alguna razón, Ferrari prefería que lo intentara. Y revertir esa situación. Y que el tercero llevara nombre de Leclerc. Luego sale Freddy Basel y dice, no, bueno, siempre dejamos que corran y que no arriesguen. O tiene poca memoria, o tiene poca vergüenza. O las dos cosas. O sea, porque a mí se me caería el rostro. Hoy lo que se les ha caído es los palos de sombrajo. Esto es una frase célebre de Castilla. Se les ha caído los palos de sombrajo. Es que se les ha visto el cartón. Ahora ya no podéis engañarnos. No insistáis, tíos. O sea, de verdad. Sí, a mí me parece muy bien. Me parece muy bien que protejáis a Leclerc. Que hayáis elegido a Leclerc. Que queráis que Leclerc sea una apuesta duradera y tenerle contento para que no se vaya. Y ya sé que es el mejor pagado. Y ya sé que desde tiempo inmemorial todo el mundo dice que Leclerc es mejor que Carlos. Y ya mucha gente puede estar diciéndome también. Bueno, Antonio, pero esto de que tengan un favorito ha ocurrido más veces. Yo sí, claro que ha ocurrido más veces. Ha ocurrido con Michael Schumacher cuando estaba Barriquelo, cuando estaba Massa. Ha ocurrido con Fernando cuando estaba Massa. Pero es que había una diferencia abismal entre uno y otro. Siempre. Y siempre había un tío bien colocado, posicionado en la lucha por el campeonato. Favoreces eso. Eso es trabajar para Ferrari, no es trabajar para ese piloto. Es trabajar para Ferrari. Pero aquí, mientras nadie me demuestre lo contrario, Carlos está por delante en el campeonato. Sí. Y Leclerc, teóricamente, según dicen muchos y parece que en Italia corre esa tendencia, Leclerc es mejor que Carlos. Pero en tres años que llevan ahí tampoco se ha demostrado tanto. Y en esta temporada el que está por delante es Carlos. Y sin embargo a Carlos cuando es más rápido que Leclerc no le dejan pasar. Y Leclerc cuando está detrás de Carlos en un circuito con DRS, que luego si le hubiera pasado, a ver qué hubiera pasado. Porque claro, Carlos podría atacarle después con el DRS. Entonces, riesgo innecesario. ¿Qué hubiera pasado? Poneros a imaginar que en medio de esa tontería que estaban haciendo, en una de estas se tocan. ¿Qué pudo pasar? No han estado tan lejos. Los dos se van contra las protecciones. Abandonan. O pierden posiciones o lo que sea. Pasan de un tercero y un cuarto y 27 puntos a cero. Imaginaros la cara de tontos que se iban a llevar, que iban a salir todos los 80.000 espectadores, casi todos ferraristas que estaban en Monza. ¿Con qué cara se iban a ir de ese circuito? ¿Qué preguntas se harían? La primera es, pero nuestro equipo, ¿qué puñetas ha hecho? Si teníamos un podio. ¿Por qué les han permitido pegarse entre ellos? ¿Tiene algún sentido? Insisto, me quito el DNI, me quito la bandera de España, me quito mi amistad con Carlos, me lo quito todo. No tiene sentido lo de hoy. No tiene ningún sentido. Y a partir de aquí, Carlos, pues ya sabes, tienes que arrasar. Tienes que ser muy fuerte. ¿Por qué estás solo? Hoy has estado solo ante los ataques del fuego enemigo y también del fuego amigo. Y esto, bueno, te tiene que ayudar a saber en qué posición estás, lo que piensan en Ferrari. Y yo no sé si internamente lo hablaréis o no lo hablaréis, pero está clara la posición de Ferrari. Y vuelvo a insistir, que me parece muy bien que salga Ferrari y diga, oye, no, a ver, nuestra apuesta es Leclerc, que vamos a aposar por él y trabajaremos para que él siempre puntúe más. Y nos dolerá. Pero bueno, es un posicionamiento. Yo insisto, a mí todavía nadie me ha demostrado que Leclerc sea notoriamente superior en el cómputo global de un fin de semana a Carlos. Puede que en clasificaciones sí haya sido superior, en estos tres años. Pero en cómputos globales de puntos y de solidez en carrera, yo creo que en muchas ocasiones la solidez, el protagonista de la solidez es más bien Carlos. Pero bueno, de verdad no quiero enfadarme, me lo quiero tomar con sentido del humor, pero hoy amigos de Ferrari se os ha visto mucho, mucho, mucho el cartón. En fin, mi enhorabuena a Carlos, que tiene un podio en Monza, que ha vivido esa fiesta de la marea roja y de los fanaristas. Él ha sido el ídolo local y eso es quizá lo que le hubiera molestado, lo que le molestaba tanto a Leclerc y presuntamente también a Ferrari, porque han hecho lo posible y lo imposible para que el que subiera ese platillo fuera Charles Leclerc. Cosas positivas. A ver, Verstappen ha ganado, sí, pero no tanto. O sea, ha ganado pero no con una diferencia tan grande. Han sido creo que 10 segundos. O sea que, bueno, y ha tenido que sudarlo, lo ha reconocido él mismo, que ha tenido que trabajar. Y la parte bonita es que Verstappen ha tenido que trabajar los dos últimos grandes premios. En Zamborg, porque un español, Fernando Alonso, le puso contra las cuerdas en el infierno de la lluvia. Y aquí en Italia, porque otro español también le ha puesto contra las cuerdas y le ha mantenido algunas vueltas por detrás y ha tenido que dar el máximo. Así que es una buenísima noticia. Ojalá que para el próximo Gran Premio, donde intuyo, presiento, que Ferrari no va a ser tan fuerte y Aston Martin va a volver a ser más competitivo, también tengamos un español poniendo contra las cuerdas a Max Verstappen que evidentemente, antes de que me lo preguntéis, es el gran favorito para ganar en Singapur. Porque Red Bull irá bien también en ese Gran Premio porque va bien en todos. Y especialmente Verstappen va bien en todos y en todas las condiciones. Así que esperaremos a Singapur. Porque aquí en Monza la realidad es que Aston Martin ha estado lejos, 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 lejos. Lo que pasa es que una vez más los resultados de Fernando desvirtúan la situación real del equipo. ¿Dónde está el coche en Monza? ¿Dónde lo ha puesto Fernando o dónde lo ha puesto Lance Stroll? No lo sé. No lo sé. Pero los dos puntos de Fernando han sido currados. Estaba agotado Fernando después de la carrera. Y es porque el estrés es máximo y porque tienes que darlo todo para mantenerte ahí en la batalla. Es una excepción, sí. El circuito de baja carga aerodinámica donde no se siente tan cómodo en las rectas, no tienen tanta velocidad punta y son menos eficaces aerodinámicamente los Aston Martin. Estaba claro que iban a sufrir, pero yo creo que han sufrido un poco más de lo normal. En cualquier caso, dentro de los puntos, ¿qué tres pilotos han conseguido puntuar en todos los grandes premios? Imaginad, ¿quién es? Fernando Alonso, Max Verstappen, Lewis Hamilton. ¿Es una casualidad? No. Las casualidades no existen. No existen las casualidades. Porque los tres son muy buenos. Son tremendamente buenos. Los tres son campeones del mundo. Y los tres tienen mucha experiencia. Y están ahí. ¿Quién es el piloto que ha conseguido entrar en Q3 en todas las clasificaciones? Fernando Alonso. Y eso que muchos circuitos han sufrido, como en este. Pero siempre lo ha conseguido. Es el único. Es el único. Así que llegarán tiempos mejores. Y aunque hoy no lo hayamos visto tanto en carrera y este fin de semana haya pasado más inadvertido, siempre está ahí. Y puede tener menos brillo, ¿no? El noveno puesto de hoy. Brillamos más el segundo de Holanda. Pero este noveno, seguro, seguro que le ha costado un montón. Ha tenido que vaciarse para conseguir este noveno. Y recordar que Stroll ha terminado el décimo octavo. Ferrari ha pasado a Aston Martin en el Mundial de Constructores en la tercera posición. Pero es que es lo de siempre. Es que el único que puntúa es el coche 14. El otro no puntúa. Casi nunca. 80% de los puntos por Fernando. Bueno, el resto, Stroll, perdido en combate. Ni está ni se le espera. Así que algo tendrán que hacer porque él solo no va a poder llevar el equipo a luchar con Ferrari y con Mercedes. Va a ser imposible. Por lo demás, también hemos visto, bueno, como suele ser habitual, Mercedes a la chita callando. Un gran premio en el que tampoco han brillado mucho. Oye, pues al final estaban ahí. Russell ha sido el primero por detrás de Leclerc. Es decir, ha sido el quinto. Hamilton con sanción y todo ha conseguido salvar los muebles. Y McLaren ha perdido un poco de fuella aquí. Sigue siendo un coche que tiene mucha carga aerodinámica y poca velocidad punta. Con lo cual, Monza es quizá la peor combinación posible. Y dejadme que destaque a un piloto que últimamente está destacando bastante. Que aquí ha conseguido un grandísimo sexto puesto. Que es Alex Albon. Que saca petróleo también de este Williams. Que se siente muy cómodo. Además, en pistas como Monza de baja carga aerodinámica. Aprovechando su eficiencia y su velocidad punta. Pero ha sacado los codos el tío también. Y parecía que le iban a pasar por encima. Y Norris no ha podido. Piastri no ha podido. Fernando no ha podido. Y a Hamilton le ha costado sangre. Sudor y lágrimas. Así que buena actuación de Alex Albon. Y nada, a esperar a la siguiente. 15 días. Gran premio de Singapur. Y es uno de los circuitos que están marcados en rojo. En el calendario de Aston Martin. A ver qué pasa. También lo estaba en Hungría y no salió bien. Lo que pasa es que consideran que con las mejoras introducidas en el último gran premio. Quizá la cosa sea diferente. Bueno, vamos a esperar. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.